Música ¿Qué tal? Les saluda Miguel Romero, jefe de la Unidad Técnica de Alianza Chusica FC Egresado del IDT, no de la Federación Peruana de Fútbol Y invitamos a todos los chicos de Chusica y también zonas cercanas a pertenecer a Alianza Chusica FC Venimos trabajando ya 6 años, soy técnico de fútbol desde que tengo 18 años Comencé a dirigir Primera División, tenía jugadores que eran mayores que yo Cuando dirigí a Primera División y me gané el respeto de mucha gente He trabajado en diferentes academias en Lima, he trabajado en Alianza Lima por 4 años He trabajado en Cantolauce de Breña 2 años y ahora estoy automática también con la Academia Talleres de Córdoba C de Perú Y con esta academia que es propia, que es Alianza Chusica FC Así que los invitamos para que ustedes, como digo, curen de nosotros y notaran la diferencia Bien, estamos aquí en la Academia Alianza Chusica FC Contamos con todas las categorías, nuestros días de entrenamiento son los días lunes, miércoles y viernes aquí en la previa Siempre de 9 de la mañana hasta la 1 y 30 Cada categoría entrena en un horario definido La categoría de 2003 a 2005 entrena de 9 a 10 de la mañana La categoría 2007 a 2009 entrena a las 10 y media hasta las 12 La categoría 2010 a 2012 entrena de 12 a 1 y media Y los más pequeñitos, categoría 2003 hasta 2015, ellos entrenan hasta la 1 Esto trabajamos todo el año, jugamos diferentes torneos Tenemos 6 años ya formando jugadores Tenemos 2 jugadores, 2 equipos importantes Ignoru Moreno, arquero y universitario Y Claudio Romero que está en el equipo del Sport Boys Ambos van a jugar este año la Copa Federación, Copa de Oro Pre-Federativa y el otro año ya juegan la Copa Federativa Y estamos por firmar un convenio también con una academia Que juega Copa Federación, que juega Copa de Oro No, perdón, que juega Copa de Plata A Así que en esta semana ya vamos a informar a todos los seguidores que tenemos y a los chicos Ya que nuestros mejores jugadores van a pasar a jugar Copa Federación, Copa de Plata A Los invitamos a todos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana A integrarse a Alianza Chosique FC Así que los esperamos con los brazos abiertos Los chicos aquí aprenden, cada niño trabaja con un balón Tenemos 2 profesores, 2 asistentes dentro del campo Para brindarle lo mejor en el verano Y acuerden que trabajamos todo el año, ¿no? O sea, nosotros no paramos, paramos una semana Y de ahí seguimos trabajando ya por todo lo que es este 2020 Para mayor información pueden llamar al número 987-795-464 Repito el número 987-795-464 O si no, acercarse los días lunes, miércoles y viernes A las instalaciones de la previa que está donde era la fábrica papelera Ahí estamos los lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana Hasta la 1 y 30 de la tarde Invitamos a todas las personas que siguen en Choseca Tepone Así que esto, que compartan este video y van a entrar al sorteo de 5 media becas De 5 media que en la misma página ya de Choseca Tepone van a estar los ganadores Así que compartan este video y vamos a sortear 5 media becas Para que puedan pertenecer al día de Choseca FC toda la temporada verano 2020